Música Pero queremos hablar un poquitico de ese vello que es muy desconocido, una de las ciudades intermedias más importantes y dentro del contexto nacional que el puesto ocupa. Por la industria, por la población. Bello es la onceava ciudad del país y es la segunda más grande del departamento después de Medellín. Digamos que tiene un número de habitantes muy grande para ser una ciudad intermedia y viene con unos grandes desarrollos. Ahora hay unos proyectos grandes, viene la fábrica de licores para el parque Tulios Peina, viene un autódromo, viene un teatro de gran aforo y vamos a tener también para las mujeres, digamos que un centro de emprendimiento. Bueno, hablemos un poquitico de ese autódromo que ha sido proyectado muchas veces y bueno, ahora sí va en de verdad, ¿o no? Sí, esta vez parece que va a ser una realidad porque ya todos los alcaldes del área metropolitana, pues hemos con una carta autorizado al gobernador para que él realicione ese parque. Este parque tenía un porcentaje, pues todos los municipios del área teniendo el mayor porcentaje del municipio de Medellín. Entonces el gobernador se ha puesto en la tarea de asociar, digamos así, todas las voluntades para desarrollar estos grandes proyectos acá. Muy bien, y con la doctora Gloria, pues le damos la bienvenida no solamente a este evento de las mascotas, sino también al gran proyecto del parque Tulios Peina y sobre todo en ese campo multifuncional que va a ser la práctica para los deportes a motor. Hoy nos reúne algo bien especial, nos reúne un sueño hecho realidad y que se traduce en estos terrenos que se ven al fondo, que será donde quedará la pista multifuncional de los deportes a motor. Allí integraremos todos los deportes de tierra, agua y aire en un complejo deportivo que se llama Tulio Ospina en el municipio de Medellín. Los invito para que conozcan todo lo que será este sueño convertido en realidad. Estos son los objetivos de nuestra coalición. Construir en el área metropolitana un parque multifuncional para la práctica de los deportes a motor. En el campo de la recreación pasiva, los deportes a motor cuentan con gran aceptación en todas las edades sin distinción de sexo. En la parte activa reúne un número importante de personas, entre directivos, jueces, instructores, preparadores, mecánicos y unos 600 deportistas, algunos con resultados muy positivos a nivel internacional. Automovilismo Karts Campercross Rallys Motovelocidad Motocross Mototrial Mototrial Enduro Four Track Triciclos Náutica Jet Ski Esquí Náutico Ultralivianos Y Aeromodelismo Espectáculos diferentes llenos de alegría, donde se combinan lo bello y natural del paisaje, con el vértigo de los deportes a motor. Donde se conjugan la emoción de quienes lo practican con la espectacularidad para quienes lo aprecian. Con estas imágenes queda demostrado las posibilidades que tienen los deportes a motor en el campo de la recreación, deporte y turismo, sin contar la cantidad de empleo directos e indirectos que proporcionará este ambicioso proyecto. La unión hace la fuerza. Gracias a la unión de los municipios del área metropolitana, vamos a lograr la conquista de nuestras más ambiciosas metas. Vamos a abrir nuevas posibilidades a nuestras economías. Vamos a modernizar la industria turística. Vamos a lograr un máximo aprovechamiento del tiempo libre, recreación, trabajo, deporte y muchas otras actividades que se unirán con el importantísimo factor humano para lograr la absoluta cooperación de nuestras comunidades. Lo cual, sin duda alguna, mejorará las condiciones de vida para alcanzar la reconversión de nuestra raza antioqueña y para recibir de manera optimista el tan anhelado siglo XXI. Muy bien, entonces, con la doctora Gloria, pues nosotros damos la bienvenida también a este gran evento de las mascotas. Estamos con el amigo Diego Escobar, que se hizo aquí al margen de esta caminata con la mascota y tiene una oferta muy especial y usted lo hace inmediato, o sea, hace las plaqueticas, la identificación de los animales ya. Sí, buenas tardes. Esto se presenta en cinco minutos. Se le marca la mascota, cualquier clase de mascota con nombre, teléfono, la medalla y la gargantilla para soportar la medalla. ¿Y está computarizado usted ya? Sí, está computarizado. ¿Cómo maneja usted? El sistema es una ruteadora CNC que graba sobre metal con un programa especial para grabar sobre metal y se graban las medallas. Lo bueno es que es un servicio inmediato. Voy a las fincas, a eventos, a la oficina, al trabajo, a la calle. Es a domicilio y ya. Y ya. Bueno, y a todos los vaqueros, les estamos informando que para el 19 y 20 de agosto se viene preparando ya la chipa de oro, que es una válida para el Campeonato Nacional de Vaquería, allí en la manga tradicional del municipio de La Pintada. La macha es duración. La macha es la más macha y es mi protección. La macha es la más macha. La macha es la mejor. Con circunstancias más machas todo lo aguanta. Botas la macha de Croydon. ¡Qué machas pa' durar! Y controla eficazmente las plagas con Safermix. Safermix, un producto safer agrobiológicos. En Guarne hay un lugar tan bello y acogedor como un hogar en la montaña, hecho para disfrutar en familia y compartir con amigos. Ideal para caminar, cabalgar, practicar ciclomontañismo, cuatrimotor y pesca deportiva. Pero es tan romántico que atrae a los enamorados. Refugio del pescador.